¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya entendí! Piedra, papel o tijera Si pierdes, te revientan un huevo Bueno, sí entendiste exacto ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale, es tres de dos, ¿no? Ok Piedra, papel o tijera Me llevas una Piedra, papel o tijera Te llevo dos Ok, esa es la decisiva O me ganas o tengo otra oportunidad Piedra, papel o tijera ¡Sí! ¡Victoria! ¡Era de estos! ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Sí me gustó el juego! Oye, Ricky ¿Puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada No, ma Yo no puedo, perdón Tengo muchísima tarea otra vez A ver Dime qué hay que comprar Que yo lo busco No, hija Tú no La última vez te pedí Que me trajeras albaca Y me trajiste esta alpaca gigante Oye, respeta a Fernando Tú dime Te prometo que esta vez Voy a traer todo bien Bueno Tráeme cilantro Albaca No alpaca Albaca Tomillo Jamón Y un queso manchego Cilantro Albaca Tomillo Jamón Ok, está bien Gracias Una hora después Listo Ya llegué Y traje todo bien Aquí tienes Cilantro Cilantro Albaca Albaca Bien Tornillo Tornillo Victoria, te pedí Tomillo Esto es un tornillo Ay, bueno En una sola cosa me equivoqué Jamón Jamón Y queso manchado Te dije queso manchego ¿No lo tenía que pintar? Jodas, Ricky ¿Qué tienes? No digas nada Pero hoy es el baile de la graduación Y no conseguí pareja Pues ve solo Yo prefiero ir sola No, Victoria Cuando dicen tu nombre Todos pasan con su pareja Y hacen el baile Pues yo te puedo conseguir a alguien Si me das algo a cambio Te doy 30 chocolates Trato hecho Ahorita te consigo pareja Por favor no tardes, Vic Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien Sí, gracias Listo, ya quedó Ya viene tu pareja en camino Te lo agradezco mucho, hermana En verdad eres la mejor Ahorita voy por tus chocolates Y bueno ¿Quién es la afortunada? Pues ya llegó Buenas tardes joven Ricardo ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga ¿Azul? Excelente lección señor Baila súper bien Josué Victoria hija ¿Me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa que me pediste? Estoy harta De tener que decirte las cosas Una y otra vez Te dije cuatro veces Ya que me fueras a buscar el pan Que me iban a cerrar la panadería Son más de las cuatro ya Ya deben haber cerrado Pero Pero nada Estás castigada Es que Es que si aquí está el pan Sí lo compré Ay Qué mala Hija pues perdón Es que como me preguntas De qué hablo Pues asumí que no lo habías comprado Gracias Pues asumiste mal Porque yo estoy una persona responsable Bueno Perdón Gracias Ay Muchas gracias Suguito ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten Siempre es lo mismo contigo Nunca haces un favor ya gratis Ricky Tengo algo para ti ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te doy una pista Es con mi mano y duele Es con tu mano y ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá Que fui yo quien chocó su carro? No Pero yo no le dije nada No mientas Ricardo O te voy a dar otra sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele Tu mano y duele Ay ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria! Yo no fui Ah no Entonces si no fuiste tú ¿Quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo Con esa edad Ya te debes haber jubilado Hace como 40 años Oye, oye Tampoco se trata de tratarme tan mal Tú fuiste quien me delató ¿Verdad? No Habla o te voy a sacar La plancha de la boca Y se la voy a regalar A otra anciana Ay bueno Si fui yo mija Pero fue porque no aguanté ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar Pero me sobornó con dinero Para las apuestas Y no resistí Ay Dios mío Oye Vic ¿Ya viste que abrieron Un nuevo negocio En la esquina Donde venden crepas Anduches y todo? Sí, sí Ya fui ayer a ver Una porquería ¿Eh? ¿Ah sí? Yo siento que está bastante bueno No, si estás de mala la comida Aparte la persona que lo hizo No tiene gusto alguna El lugar está horrible Es mío Es mi negocio Estuve ahorrando Y lo puse Pero Los vasos de agua Que sirven El agua está A 10 de 10 ¿Eh? Es agua Viene ya Comprada de la tienda Sí, por eso te digo Tienen sus cosas buenas ¿Ah sí? ¿Cómo qué? Pues no sé Por ejemplo La comida está tan mala Que te dan ganas de vomitarla Después de comerla Y pues No engordas Las sillas Las sillas que pusiste Están durísimas Si quieres lleva a mi abuela Para que se le enderece la asiática Hermana Vengo a pagarte lo que te debo ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace año Te pido a cada rato prestado Y nunca te los pago Pues encontré esa libreta Donde tengo anotado Cuánto te debo Mira 10 mil pesos Y aquí los traigo Ten Si quieres cuéntalos Ay, no te preocupes Vicky No hace falta Yo confío en ti Pero creo que no notaste Que no leíste bien Te falta un cero Son 100 mil ¿Eh? Ah, cierto Pues Después nos vemos Y te voy pagando poco a poco Sí, no pasa nada Si para darme estos 10 mil Te tardaste 3 años ¿Cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes Adiós Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque Pues uno se cansa Bueno Al menos recuperé 10 mil Oye, mija ¿Me das 10 para las apuestas? Ay Ten Gracias, mija Que Dios El cito te lo pagué No, hombre Me va a tener que dar el cielo Hola, Vic ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro ¿Tienes cita? ¿Eh? No, no No tengo cita Entonces saca una Ahí está mi asistente ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria Por favor Solo vengo a hablar contigo un momento Tienes que tener cita Tienes que tener cita Claro que no ¿Qué te crees? ¿Un político? Hola, mija Vengo a hablar contigo Ya son las 5 Aquí está mi cita Ah, perfecto Adelante, pasa Ay, a ver Dame una cita, Josué La próxima que tengas La próxima es mañana A la 1 de la tarde ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido Aparte que tanta gente Va a querer hablar con ella Yo, yo estoy en fila, ¿eh? Mis citas de 6 a 8 Yo tengo de 8 y media a 11 de la noche Pero, Victoria, es un tema importante Si quieres que te atienda antes, ya sabes Ah, con que sí te crees un político Oye, mijo, ¿de quién es el pastel que está en el refrigerador? Es de mi hermana, abuela No lo agarres Ay, nada más un pedacito No, es en serio Victoria es muy egoísta con su comida Una vez le pedí un pedazo de chocolate que se estaba comiendo Y se lo metió todo a la boca y se atragantó Hubo que llevarla al hospital Y en el hospital le dieron más comida Pero como no podía comer, le echó picante Para que no me la comiera yo Oda ¿De qué hablan? Nada, mija Pues que se me antojó el pastel que tienes en el refrigerador Y me tienes que dar un pedazo Oye, pero no me grites Claro que sí, hágalo ¿Ves? Te dije Gracias ¿Es en serio? A ella sí le vas a dar de tu comida Yo siempre te pido Y tú siempre me la niegas, Victoria ¡Qué grosera! Ni porque soy tu hermano Ni porque te he cuidado toda la vida Con las demás personas Eres buena persona Tenía picante ¿Es en serio, Victoria? ¿Te pasas? Tengo una ambulancia Ay, Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!